La Iglesia de Jesucristo de los Santos Viva la Luna, viva mi amada, viva los cerros de Caracleta, de mi quebrada, de mi quebrada, humoajeña, no te separes de mis amores, tú eres mi reina, no te separes de mis amores, tú eres mi reina. Dos. 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 Viva Cucuy, viva la cuna, viva mi alma, viva los cerros pintarracheados de mi quebrada. Viva Cucuy, viva la cuna, viva mi alma, viva los cerros pintarracheados de mi quebrada. De mi quebrada, un magoaje, no te separes de mis amores, no eres mi dueño. La, 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 la. No te separes de mis amores, no es mi goya. Pararse las parejas pa' bailar en el pericón. ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!